Las cuatro estudiantes y un profesor de la institución Santa Margarita de Robledo representaron a Colombia en la Feria Internacional de Robótica en España. En el evento participaron 12 países, pero fue esta institución oficial de la Comuna 7 la que se llevó el primer lugar en la categoría Line Following High School de esta competencia. ¿Qué? Lifebot, así se llama el proyecto con el que Medellín hizo ganar a Colombia en una de las categorías del RoboRave. Diseñamos un robot para que el robot por medio de unos sensores detecte donde hay una línea en una pista que está dibujada en el piso y siga la línea con varios obstáculos. Debe llevar una carga desde el comienzo hasta el final. La competencia en la que participaron 75 equipos fue dura, pero sin rivalidades. En el momento en que uno necesitaba algo de otra persona, no se negaban. Siempre colaboramos, nos colaboraban también a nosotros. Los conocimientos que el equipo ha adquirido en cinco años de trabajo serán esenciales en la educación del futuro. El inglés, la segunda lengua es fundamental. Segundo, tienen que saber manejar temas de ciencia, tecnología e innovación. El equipo fue testigo del estigma que persigue a Colombia en el exterior. Por eso hacen el llamado a que las nuevas generaciones incluyan la ciencia y la robótica en sus intereses.